Si te he visto suplicar, retocerte y transpirar, pidiéndome a gritos que te salven. Porque ahora he de cambiar, y mi mano va a estirar, para así sacarte de esta nave. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, no podemos escribir todo de nuevo. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, no podemos escribir todo de nuevo. Si te he visto suplicar, retorcerte y transpirar, pidiéndome a gritos que te salven. Porque ahora he de cambiar, y mi mano va a estirar, para así sacarte de esta nave. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, no podemos escribir todo de nuevo. ¿Cuándo podemos escribir todo de nuevo? No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, no podemos escribir todo de nuevo. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, no podemos escribir todo de nuevo.